Ha trabajado bien, no ha habido omisiones, hay trabajo, hay compromiso y nuestra responsabilidad son los niños. ¿Se sigue atendiendo el tema? Ahí está, son los niños, lo estamos cumpliendo. ¿El TIF sigue haciéndose cargo del...? Así es, hemos llevado a cabo las medidas cautelares establecidas por la juez y hemos estado trabajando. ¿Y han presentado denuncias? Tengo entendido que han encontrado algunas otras irregularidades, niños abusados. Insisto, hasta ahorita no ha habido mayor una sentencia firme, no ha habido una denuncia firme que acredite los dichos, ¿no? Obviamente ya será la autoridad correspondiente la que tendrá que resolver. En este caso nosotros estamos tomando con mucha seriedad, con mucho profesionalismo las medidas cautelares. ¿Hasta cuándo se va a quedar el TIF a cargo del...? Mire, lo que viene, ¿cuál es? Ya todo el trabajo que se ha realizado de identificar la revisión médica, psicológica, ya identificamos obviamente de dónde son a la mayor parte de los niños, la mitad, literalmente más que más de la mitad no son guanajuatenses, entonces obviamente por cuidado de la ley no puedo revelar cada uno de ellos, pero se estarán obviamente retornando a sus lugares, a sus comunidades y a sus familias. ¿De dónde son, gobernador? ¿De qué estado son? Ya la mayor parte son de Michoacán, del Estado de México. ¿El trabajo de la Procuraduría se han entredicho? Porque donde está el error, a veces, bueno, más bien la falta está en el proceso de adopción. Está ahí ya obviamente el trabajo realizándose, comprometiéndose y garantizamos la seguridad jurídica, de salud, estudiantes, de los niños, educación, eso es lo importante y estamos actuando. ¿Señor, comuna vez de que los niños se han encontrado en conflicto social porque no quieren que se realice?